Neverwinter por un español, español, español Game Winter, Neverwinter, uh... Miren como juego Ciudad Paleta, capítulo... Cero No way Esto es el capítulo cero porque es la primera vez que hacemos un video de aquí Hay que enseñarles, Ciudad Paleta completa Pero este es el capítulo número uno que hacemos Ciudad... Ciudad Paleta, capítulo uno Capítulo uno Ok, Neverwinter para... Para aficionados que todavía juegan en español En español porque nadie lo verá en inglés Miren, una serpiente Habla con la serpiente A ver, vamos a hablar con la serpiente Ay, no te escapes, serpiente Serpiente... Petiz Oh, serpiente Petiz Debo decirte que Petiz tiene historia Petiz es el... Ah, puta serpiente Que es el Naga que se sacrifica para tratar de matar al Papa O... Hola, Trodonon Un gusto conocerte ¿Sabes qué difícil ver del presente al pasado al futuro? Es lo que yo puedo saltar de... Deber cumplir tu Dharma y es todo a costo aunque sea muy pesado Bueno, ahora vamos a otro lado Porque ella me dijo tonterías Vamos a hablar con el Dachal Con el Ciudadano A ver, el Dachal está... No, sí, sí, vamos a ver lo que dice el Dachal Veamos lo que dice el Dachal Por favor Ok A ver, dice Voy a revelarte conocimiento Esta visión del conocido Y nada más que en este mundo queda por lo de conocer Graba esto porque quiero que vean Espera esto Tío, quieren... Absurdo Sí, pero... Voy a revelarte el conocimiento Para que ellos puedan leer y poner pausa Si no escuchan bien Conocimiento Esta visión que es conocida y nada más en este mundo Que queda por conocer Entre millones de hombres quizás uno busca la perfección Espera, espera, espera Este video Este video Es EN ESPAÑOL En español Y luego lo traduces tú en Eso, le pones subtítulos Échale Sí, hay textos Ahí ponen pausa Este video está Dedicado a Gurudeva Parametveiti Swami Y es su regalo de Navidad Tío Hay que ellos pongan pausa Puedes hablar con el de Ayaldi una buena vez Ay Estamos tratando de leer escrituras sagradas, ¿no? Bueno Me quedé en... Conocen la verdad Ocho son las formas visibles de mi naturaleza Tierra, agua, fuego, aire, éter, mente, razón y conciencia Del yo Pero aún Del yo Pero aún mucho más allá de mi naturaleza visible está mi espíritu invisible El espíritu es fundamentado de la vida y gracias a él este universo tiene existencia Todas las cosas capacitadas de esta vida Obtienen su vida de esta vida Yo soy el principio y el final de todas las cosas que existen En todo este universo no hay nada que sea superior a mí Continúa Soy el soporte de todos los mundos Del mismo modo que el hilo mantiene juntas todas las pelas de collar Ahora Quiero enseñarles a los... A los... ¿Cómo se llaman? ¿Youtubers? No, a los... Deep Roads ¿Los Deep Roads? Que me estaban matando ¿Qué me matan, güey? Nada Esos... A ver, primero... Esos encuentros son de tu nivel, ¿eh? Te aviso una vez No eran encuentros, salieron... Estaban ya ahí caminando Ah, estaban ya caminando, ¿o qué? Estaban al lado de una... Ok Carretas ¿Los vas a hacer picadillo, obviamente? No Caminan lento, eso lo admito, pero son... Mira, aquí están, el paseo por la playa No creo que nadie vea este video A ver, Gurudeva Ah, ay, ay, ay Avanza a ti, ponte a los Deep Roads Este es el trabajo que me pidió Gurudeva, ¿entiendes? ¿No es vergüenza? Sí ¿Te pidió esto? Sí ¿Hm? ¿Onta los Deep Roads? Yo qué sé Tú los encontraste Ah, estoy caminando Estás en el barrio rojo, ¿no? Hasta creo que esa es la... Paseo por la playa Ah Ah, no Es que ese no es el barrio rojo Paseo por la playa es un camino que cruza tres barrios Y esto está dividido por barrios Mmm, déjame encontrar los Deep Roads Y perdí el mapa de los barrios Tengo que hacer el mapa de los barrios de nuevo No veo ningún Deep Road Tal vez estaban atrás de mí y yo no los vi Deep Road Para los que no saben qué es eso, pues yo tampoco Son como unos tipos de búfalos Deep Roads Ve al diccionario de... Si no tienes ningún libro, güey Espérate Déjamelo su encuentro, quiero que la gente vea cómo es David, te indiques una ciudad muy bonita ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Me van a matar Para los que no sepan Mi tío tiene piedritas en donde Ya salieron Bueno Me quieren meter un tubo por el pino Pito Por el pino Por el pino Aquí están Un deep road Espera Pausa Aquí hay una decisión muy importante en este juego No violencia o violencia No violencia Te aviso de una vez que los enanos van a atacar la ciudad No violencia Dime que no hay más deep road Se llama Ahimsa Hay muchísimos personajes que no van a sentir Tú mismo Mira de reversa no me alcanza Mira de reversa papi De reversa De reversa papi De reversa Te aviso que no ganas todas las batallas De reversa papi De reversa No me alcanza ese puto Mira hasta voy más rápido que él Pues la idea es no matarlo Te aviso que si lo llevas a donde hay unos guardias de Ciudad Paleta Lo van a hacer Hecho Steaks ¿Qué van a ser ricos steaks? Hamburguesas de Hamburguesas de tipos Hay muchos caminos en este juego Qué mala onda No Mira paso para abajo ¿Por qué no puedo pasar por abajo de un puente? ¿Por qué no puedo pasar por abajo? No sé pero toma No te dio No me da Pasa por arriba del puente conmigo Deep Road Oh por Dios Me quito un punto de vida De reversa mami De reversa O sea probablemente te mordió A ver vamos a darle una cosa En una nalga Mira seis puntos y ya está en un jared No no lo vas a matar güey No que no es violencia No espérate Bueno ya Pero es que si me atacan ¿Qué quieres que haga? O sea pues ya corre O sea Pocchio Me pones enemigos para que corra Pues sí güey No todos vas a poder correr Pues entonces ¿Por qué dices no violencia? Porque no me dices Ay les piso churriso Mira voy por el agua Dejando gotitas Ah démosle una vuelta Ay voy por el agua Ay no me voy por la tierra Ay por el agua ¿De qué? Te pregunto algo de qué ¿De cuánto tiempo le damos el video? Es un regalo para Guldeva 39 años Creo que lo que él quería Era oír así como Palabras sagradas Y cosas que dirían Dos chavacosas Pero Y si mejor le hacemos otro De cumpleaños Y este lo hacemos solo Para cualquier persona No 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 Entonces hagamos ¿Por qué? Porque esto ya lo hicimos Muy sangriento Atacamos un Deep Road Tú lo atacaste Sí pero no quiero darles No te dije como lo hicieras Tú me dijiste que si querías violencia o no violencia Porque no voy a decirte lo que tienes que hacer Te lo voy a sugerir No me sugeriste no violencia Me dijiste que si querías violencia o no violencia No te dije que hay una manera de resolver el juego sin violencia No te dije que eres necesario Lo que sí sé es que si no sales de ahí Esa cosa te va a hacer picañicos Ya quisieras Ni siquiera me alcanza Mira No si no lo puedes lastimar Mira 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 Ni me alcanza Mira Ya me lastimaste bastante O sea ya le hicimos buenos putazos Pero se reaccionara a él también No Sí ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? No ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Se entiende que sí? Que no Mira De reversa De reversa Ellos no saben Mira Corre 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 Ahora de reversa De reversa De reversa De reversa ¿Qué te hable? ¡Corre! ¡Corre! De reversa De reversa Parece un rinocerote No parece un... A ver hazle Hazle más cerca a la cámara Ok ¡Ah! 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 Ahora me voy a voltear a la cámara ¡Ah! ¡Ah! ¡Me estás atacando! ¡Ah! 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 ¡Ahí te va este problema! ¿Qué hay aquí adentro? ¿Por qué está corriendo solo? Ah no No Ah no sé A ver Entra Voy a buscar la puerta A ver Creo que ese es el vivero ¿No? Hay una puerta por acá y otra por acá A ver A ver Haz un som en mi personaje para que lo vea Está un poco oscuro este video Y no tiene mucha calidad Y no sé si es el video o la... O la esta La que no tengo que ver Este es un mejor Diamond Winter No Este es un Diamond Edition Del año antepasado No puedo entrar Ante el Deep Road ¡Ah! Un Deep Road No quiero atacarte el Deep Road Así que me voy... Eso me gusta oír Así que mejor me voy corriendo como niña Vamos a hacerlo de 12 minutos por 12 por diciembre Entonces son 11 minutos 33 segundos Mira, 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 mira De reversa mami De reversa ¿Por qué no hay nadie en el vivero? Sí, pero ¿Por qué no hay nadie en este nivel? ¿Por qué es un Deep Road? Para ver qué haces Obviamente voy a correr Si tú me dijiste que corra, pues corro Pero salte de ahí, güey Entonces pon unos personajes por ahí, por allá ¿Y dónde están los otros Deep Roads? No sé A lo mejor los mataron No No hay nadie en este nivel Está medio vacío Ahorita le pongo más cosas Oye, ¿Por qué mi personaje no se puede agachar y pasar abajo de un puente? Sí, güey Ah, ¿Qué más que no le hice a mitad troll? El troll que vive debajo del puente Ahí viene el Deep Roads Lo dejaré por Everlord Hay una salida Sí, pero esta cosa no puede subir por aquí, ¿eh? Mira, le dejé 12 minutos a Luleva Y más que hecho más que una escritura Dos Como 10 escrituras En total Sí, verdad A ver si grabamos